Muchas gracias, Fabiola. Muy buenos días. Quiero agradecer primero a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados por haber organizado actividades como estas, que son espacios que nos resultan siendo muy provechosos, y desde luego por invitarme a participar y compartir con ustedes el análisis de temas como estos. Yo quisiera empezar recordando que, además, o al margen de esa discusión muy extensa y acalorada que suscitó el tema de la huelga, según la propuesta que hacía el proyecto de reforma procesal laboral, los otros dos temas que generaron mucha discusión en el debate público, sobre todo en vísperas de la entrada de vigencia de la ley, eran precisamente estos dos, la reforma al artículo 35 relativa a la carta de despido y todo el tema de discriminación. Probablemente ustedes recordarán, como lo recuerdo yo, que allí se dijeron muchísimas cosas. Yo recuerdo escuchar en programas de la radio matutina, de mucha difusión, analizar esos temas y decir un montón de barbaridades totalmente incorrectas. Yo, por ejemplo, llegué a escuchar decir que con la reforma que se le hacía al artículo 35, en lo sucesivo los empleadores no iban a poder despedir a nadie. Y bueno, también se decía que con la reforma en materia discriminatoria se había hecho una ampliación desmesurada de las causales de discriminación y que por lo tanto eso iba a propiciar que en las relaciones de trabajo cualquier conducta pudiese ser tildada discriminatoria y demás. Reitero, apreciaciones sin ninguna fundamentación, creo que el tiempo ha venido demostrando que todo aquello no era correcto y bueno, seguiremos aclarando a través de los criterios jurisprudenciales la verdadera dimensión que tiene la reforma en estos dos aspectos muy puntuales. Yo coincido con lo que ha dicho aquí don Marcos en el sentido de que, si se quiere, y esto espero que no se me malinterprete, que la reforma laboral o procesal laboral en relación a estos dos temas no innova nada o muy poco. Porque todo lo que se ha planteado aquí, tanto en el artículo 35 como en materia de discriminación del artículo 402 al 410, ya lo teníamos materializado en el ordenamiento jurídico a través de normas como las que ha citado don Marcos y a través también de criterios jurisprudenciales ya muy consolidados tanto de fuente constitucional por sentencias que había dictado la Sala Constitucional como por jurisprudencia de la Sala Segunda. Más aún, ese segundo párrafo que se le adiciona al artículo 35 a través de la reforma, que es donde está el cambio, no es nada más ni nada menos que un resumen muy apretado de lo que ya había establecido la Sala Constitucional en el año 1993. Esta famosa sentencia, la 2170 del año 93, la Sala por primera vez entra a analizar por la vía de un recurso de amparo este tema de la obligatoriedad o no de entregar la carta de despido. Y allí la Sala se da la tarea de hacer un análisis muy interesante, muy rico del punto de estado jurídico, porque aborda el tema analizando las implicaciones que tiene un régimen de libre despido como el que impera en Costa Rica, que no en todos los ordenamientos funciona así. Y sabemos que en muchos otros ordenamientos no hay una libertad absoluta de despido, sino que el despido tiene que estar motivado en una causa objetiva. Acá no, aquí hay una libertad absoluta de despido. La Sala jala el hilo por ahí y hace un análisis de las implicaciones que ese sistema tiene en una relación que ya per se es desigual. Y entonces se entiende que en un estado social de derecho, en una relación económico-social, como es una relación laboral, desigual, el ordenamiento tiene que introducir medidas compensatorias para nivelar esa desigualdad material que existe entre las partes. Y es donde a partir de ahí da el salto y dice que la entrega a la carta de despido es una, si se quiere, de esas medidas compensatorias necesarias para equilibrar ese desequilibrio entre partes. Y dice que la carta de despido es obligatoria porque con ello se garantiza la igualdad de partes, el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho del trabajo en sí mismo. Esos son los criterios que nos da la Sala Constitucional en el año 93. Luego, lo que sucede es que casi de inmediato, porque muy poco tiempo después, creo que por primera vez en el año 96, la Sala Segunda, en un famoso voto que es el 277, matiza ese criterio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y hace una interpretación restrictiva, si se quiere, de lo que había dicho la Sala. Porque la Sala Segunda interpreta que de aquellos criterios dados por la Sala Constitucional no se podía desprender que la no entrega de la carta de despido o que la entrega de la carta de despido digamos defectuosa en tanto y cuanto no se señalaran de manera clara y precisa las causales que motivaban el despido, no podían en ningún caso, dice la Sala Segunda, conducir a un supuesto de despido injustificado. Porque la Sala entiende, esto es la Sala Segunda, que esas dos circunstancias per se no generan una indefensión al trabajador o a la trabajadora porque al fin y al cabo siempre prevalece la posibilidad de en el proceso ordinario ejercer el derecho de defensa. A mí, a decir verdad, el criterio no me gusta y me parece incluso cuestionable que la jurisprudencia del máximo tribunal laboral termine siendo más restrictiva y menos protectora que los criterios que nos había dado la Sala Constitucional en la sentencia 277 del año 93. Pero lo cierto es que ese criterio jurisprudencial de la Sala Segunda, que parte, repito, de esta sentencia 277 del año 96, se consolida y hasta la fecha. Yo hace poco, revisando sentencias que he emitido en la Sala Segunda, hoy en el año 2018, claro que revisando despidos que se ejecutaron al amparo de la legislación vieja, es decir, del antiguo artículo 35, reitera estos criterios, es decir, es un criterio que ha estado pendiente allí o vigente durante muchísimos años. Yo me atrevo incluso a decir que la jurisprudencia de la Sala Constitucional es muchísimo más progresista que las normas que se plasmaron en el artículo 35, por una razón muy sencilla, porque el párrafo segundo, el artículo 35, lo que establece es la obligación, el carácter preceptivo que tiene la entrega de la carta de despido en supuestos de despido sin responsabilidad patronal, mientras que los criterios que había dado a la Sala Constitucional decían, así, con todas las palabras, que la carta de despido o la entrega de la carta de despido era obligatoria en todo supuesto despido, no sólo en los despidos sin responsabilidad patronal. Ahora bien, aquí el tema de duda porque por lo menos, no sé, tal vez los colegas o alguno de ustedes conozca algún antecedente nuevo, es decir, un análisis de un despido sin responsabilidad patronal ya aplicando el nuevo artículo 35, yo no lo conozco, es cómo va a resolver la jurisprudencia el supuesto de la ausencia de la carta de despido. Porque ya hay dos supuestos, está claramente definido, ¿qué sucede cuando el empleador entrega la carta de despido? Y básicamente, la norma recupera también todos los criterios de jurisprudencia y dice que la consecuencia es que el empleador luego, si surge contención, no podrá alegar en su defensa hechos hechos o motivos diferentes a los que plasmó en la carta de despido. Y eso está clarísimo, eso no merece mayor discusión. El problema surge del otro supuesto y es cuando no hay carta de despido. ¿Qué pasa cuando no hay carta de despido? Bueno, el artículo 35 que nos remite a la vez, el artículo 500 nos dice eso, que el empleador podrá alegar en su defensa únicamente los motivos que haya señalado en la carta de despido. De modo que si no hay carta de despido, ¿qué sucede? Esa es la pregunta. Yo digo que si la sala segunda aplicando el nuevo artículo 35 va a mantener aquel criterio de que la ausencia de carta de despido o la carta de despido mal hecha no va a conducirnos a un supuesto de despido injustificado, habremos avanzado poca cosa con la reforma del artículo 35. Para mí, el artículo 35 tendrá un impacto efectivo, material, si logramos interpretar que la inexistencia de la carta de despido generará un supuesto de despido injustificado. Yo entiendo que esa posición no es nada pacífica porque mucha gente dirá pero mire, es que eso nos conduciría a dejar al empleador en un estado de indefensión. Bueno, pues yo digo volvamos a ver qué fue lo que dijo la sala constitucional en el año 93 que nos ha dicho que el ordenamiento jurídico debe introducir medidas compensatorias para equilibrar aquella desigualdad de la relación laboral y a fin y al cabo en ese supuesto no es la ley la que pone al empleador en un estado de indefensión, es el empleador mismo el que se pone en un estado de indefensión al obviar la obligación que tiene de entregar la carta de despido. Pero repito, esa es mi interpretación, yo no soy juez, mucho menos magistrado, de manera que mi criterio pues tendrá el valor que ustedes quieran darle, pero no el de ninguna sentencia con carácter de cosa juzgada material. bien, hay que decir también que esta propuesta del artículo 35 no es tampoco una invención verdaderamente original de nuestro ordenamiento porque existe incluso normativa internacional que establece la necesidad de incorporar a los ordenamientos jurídicos medidas de protección contra el despido. Incluso la OIT tiene un famoso convenio, el convenio 158, con la recomendación que le acompaña, la 166, que establece una serie de medidas muchísimo más efectivas y potentes para proteger a los trabajadores y las trabajadoras de supuestos despidos abusivos. Y ya ese convenio, por ejemplo, incorpora la tesis de que el despido debe siempre atender a una causa objetiva. Establece que cuando el despido se sustente en causas imputables al trabajador, se le debe dar un derecho de defensa a la persona previo al despido. Son medidas que obviamente nuestro ordenamiento jurídico ni por asomo contempla y si mantenemos el régimen de libertad absoluta de despido. Eso es lo que se me ocurre a mí comentar sobre el artículo 35. Ahora ustedes me dirán bueno, si es así entonces qué importancia tiene y para qué estamos discutiendo tanto sobre el artículo 35. Pues yo sí creo que hay un aporte valioso en la ley y es que ha venido a normar, es decir, a dejar reglas positivas, criterios jurisprudenciales que por muy consolidados que estuvieran pues todos sabemos que hoy la jurisprudencia dice una cosa y mañana puede decir otra. Y desde ese punto de vista sí que hemos ganado en seguridad jurídica porque aquellos criterios jurisprudenciales la reforma los ha vertido, los ha transformado en una norma positiva y eso repito nos da mayor seguridad jurídica. El otro tema de la discriminación pues aquí yo lo que tendré que hacer es complementar lo que ya ha adelantado Marcos. Aquí también se dijeron cosas muy incorrectas como la supuesta ampliación de causales discriminatorias cuando ciertamente como ya muy bien lo explicó don Marcos este país desde el año 60 tiene una ley especial que regula la discriminación en el trabajo e incorpora una infinidad de conductas discriminatorias y lo hace con esa famosa técnica de números apertos que la recoge el artículo hoy en día el artículo 404 diciendo que será también conducta discriminatoria cualquier conducta análoga que atiente contra la dignidad de las personas. Dicho sea paso esa misma regla es la que recoge el artículo primero del convenio 111 que fue ratificado por Costa Rica el año siguiente en el año 61. De manera que sí tenemos una regulación desde el punto de estar sustantivo bastante completa en materia de discriminación desde la década de los 60. Nada nuevo nos mete allí este capítulo del 404 al 410. Incluso eso que sí ha dicho que ahora la reforma le adiciona un inciso al artículo 81 pues esa consecuencia de despido ya estaba en la ley del año 60 y lo dice así claramente la norma cuando un funcionario público incurre en una conducta de discriminación será sancionado con el despido sin responsabilidad patronal. Esa ley del año 60 también establece que cualquier procedimiento administrativo que implique una conducta de discriminación debe ser anulado. Esa ley del año 60 también establece que en las empresas privadas los empleadores o representantes de los empleadores que incurren en una conducta discriminatoria deberán ser sancionados con el antiguo artículo 212 que era la imposición de multas. Es decir lo que está ahí ya estaba desde hace cincuenta y tantos años. De modo que cuando yo escuchaba en el debate público que las cámaras empresariales estaban muy preocupadas y corriendo a toda máquina para capacitar a su personal para evitar incurrir en conducta de discriminación anterior yo les decía bueno pero yo no veo por qué corren tanto si han tenido 50 años para implementar todas esas medidas que repito ya estaban en ordenamiento jurídico. aquí ustedes también entonces se preguntarán bueno entonces para qué tantos ruidos y cuál es el aporte de la ley si ya todo eso estaba bueno en mi entender hay dos aportes muy valiosos el primero la reforma logra sistematizar en un solo apartado de manera más coherente toda esta regulación porque como decía don Marcos esa ley del año 61 lo mismo que el convenio y entonces que muchísima gente incluso desconocía de su existencia hoy en día como todo esto está vertido en el código de trabajo pues todo el mundo lo conoce bueno en buena hora que la reforma nos ha puesto a discutir de manera más concienzuda sobre el tema de la discriminación porque ese tema lo teníamos totalmente en abandono yo hoy en día por recomendaciones médicas no leo periódicos pero recuerdo lo usual y lo común que era ver un anuncio en el periódico que decía por ejemplo empresa tal y tal requiere personal requisitos no mayor de 35 años de edad bachiller no sé qué se publicaba a cuatro vientos una práctica discriminatoria en este caso por razones de edad y todos asumíamos aquello con una gran normalidad y una enorme pasividad porque yo tenía 36 años y decía para qué voy a enviar el currículo si yo ya no clasifico cuando está clarísimo que es una práctica discriminatoria que prohibía ya la ley del año 60 bueno ese es el primer gran aporte y el segundo gran aporte y en esto sí es que hay una innovación radical que tiene un impacto directo en la mala cultura de las prácticas discriminatorias es haber introducido por vez primera y después de 70 y tantos años de tener un código de trabajo es decir de una legislación especializada en materia laboral un procedimiento especial para tutelar a las personas trabajadoras contra las prácticas discriminatorias para mí ese cambio bien vale toda la ley porque anteriormente nadie o muy poca gente tenía la osadía de cuestionar una práctica discriminatoria sobre todo en el sector privado porque en el sector público las reglas son otras teníamos allá la vía del amparo que dicho ese paso cada vez ha venido reduciéndose más porque la sala constitucional cada vez aplica criterios más restrictivos para tutelar derechos fundamentales en el empleo público es una tendencia totalmente impuesta a la obligación que tiene ese tribunal de tutelar derechos fundamentales pero como aquí la sala hace desafueros y no podemos hacer nada bueno nos hemos tenido que soportar aquello pero en el empleo privado no en el empleo privado una persona sufría discriminación y que hacía si lograba tener mucha valentía y armarse de la paciencia del santo presentaba una demanda ordinaria y tenía que empezar a transitar por aquel vía cruces de siete años o más para tener una sentencia que dijera si la conducta era discriminatoria o no el caso más patológico y emblemático era el despido discriminatorio por razones de embarazo que una trabajadora la discriminaban por razones de embarazo tenía que presentar un proceso ordinario y bueno yo digo mucho esto de que terminamos haciendo chiste mal gusto diciendo que la sentencia le llegaba cuando el niño ya estaba en la escuela y es desgraciadamente eso era cierto hoy en día no la reforma nos trae un procedimiento especial para tutelar fueros debido a un proceso y prácticas discriminatorias y ese es el cambio fundamental que además yo creo que es lo que los resultados más tangibles que hemos visto la reforma están allí no hay ningún procedimiento que esté funcionando mejor en este momento en la jurisdicción de trabajo que los procedimientos especiales para la tutela de fueros y conductas discriminatorias don Marcos ya no citó unos antecedentes de la sala hay montones de sentencias ya de sala segunda resolviendo temas de discriminación repito para mí ese cambio vale toda la ley terminaré diciendo porque ya se ha medido el tiempo que es importante ver con lupa que la reforma creo que en el 412 por allí nos habla de la prohibición de la discriminación en el trabajo y con ocasión al trabajo porque esa matización es muy 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 importante tiene tiene consecuencias prácticas y jurídicas enormes sobre todo porque defenderse de una conducta discriminatoria en una relación laboral ya establecida resulta muchísimo más fácil aunque es muy difícil pero digo es más fácil en términos comparativos que defenderse de una conducta discriminatoria en esa etapa precontractual donde aún la relación no ha nacido prueba de ello son los problemas enormes que tenemos en materia discriminatoria en los famosos procesos de selección de personal allí suceden cosas muy graves con el tema de discriminación que se vuelve muy difícil atacar sobre todo por el manejo y la limitación que tiene la víctima de hacerse de un acervo probatorio e incluso de reconstruir indicios para decir mire aquí hay un caso de discriminación en un proceso de selección sobre todo con las técnicas que se usan hoy para seleccionar personal que incluso si habla de la discriminación indirecta una serie de prácticas que vistas neutralmente no ofrecen ninguna sospecha de discriminación pero que son elementos que luego logran construir un perfil a base de criterios discriminatorios pregúntanme ¿usted qué literatura le gusta? ¿cuál es su música favorita? un fin de semana si usted tiene que quedarse con su familia o irse a hacer deportes ¿qué preferiría? y por allí empiezan a jalar el hilo y construyen un perfil y dicen esta persona tiene tal y tal tendencia su perfil psicológico etcétera y por ahí lo descalifican para el puesto ¿y cómo se defiende uno de eso? ese es el gran tema que tenemos la discriminación y eso no lo resuelve la ley y difícilmente podrá alguna ley resolverlo seguiremos con problemas de mucha dificultad para defendernos de las prácticas discriminatorias pero bueno en hora buena que hoy en día al menos ya tenemos un procedimiento especial para defendernos de conductas discriminatorias yo siempre he dicho y esto lo decía un doctrinario italiano que un derecho desprovisto de un mecanismo eficaz para hacerlo valer no es un derecho sino una mera expectativa de derecho hoy por primera vez tenemos un mecanismo eficaz para defendernos de prácticas de discriminación y eso implica un enorme aporte que ha venido a manos de la reforma provincial laboral muchas gracias gracias aplausos